Finalmente llegó lo que muchos esperábamos, se estrenó hace tres días la sexta temporada de Lucifer, una de mis series favoritas que está en mi top 10 y tiene un cierre que pareciera ser definitivo, pero con El Diablo nunca se sabe. La verdad, me la morté durante el film, estaba con mucha expectativa por ver cómo me iba a sorprender, esperando esas sorpresitas que trae siempre y pensando que me iba a noquear en los primeros minutos del capítulo 1. Les confieso, les confieso, que no fue así, pero no prejubren. En el capítulo 1 de la sexta hay como un ritmo más lentos y a mi entender situaciones que no son tan atrapantes como las anteriores, pero me atrevo a decir que en esos tres capítulos la cosa es rara y diferente, porque la producción y Tomelis se dan algunos gustitos haciendo lo que se les canta con el desarrollo. Obviamente después levanta y empieza a desgranar esos recursos, diálogos y escenas a los que nos tenía tan bien acostumbrados, con planteos complejos de tiempo y espacio y con esa mezcla de mística y psicología, hasta que en los últimos dos capítulos, el 9 y el 10, llega al punto máximo en todos los aspectos que comenté. Para mí, Lucifer ya es un clásico con muchos matices sobre el análisis del comportamiento humano, llena de gags, con muy buena música, muy buen vestuario, fotografía y una gran producción. Ojalá hagan una temporada más, por lo menos para mí, yo voy a calificar esta sexta con 4.7 moscas, pero mi calificación global para toda la serie que ya disfrutamos es de 4.8 moscas.